Y muchos me preguntaron que qué es el estilo Japandi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Liliana Michelle y una vez más estoy aquí con ustedes muy contenta y muy agradecida porque ya vamos 9000 suscriptores. Chéquense el video anterior de tendencias de 2021. Ahí platiqué que venía con mucha fuerza el estilo Japandi y muchas de ustedes me preguntaron y muchos me preguntaron que qué es el estilo Japandi. Entonces decidimos hacer este video para aclarar sus dudas. Este es el estilo Japandi. ¿Qué es? Es una mezcla del japonés scent y del estilo escandinavo. ¿De dónde se basa este estilo? Miren, el estilo escandinavo viene de los países donde hace mucho frío y se tiene que maximizar el uso de la luz. ¿Cómo? Con muebles simples, tonos naturales, colores claros, llenos de luz que te llenen de practicidad, de elegancia y de sencillez a tu espacio. El estilo japonés scent se basa también en los muebles simples, pero aquí chéquense. Se practica el wabi-sabi. Checaron el dato. ¿Qué es? Es algo precioso. Wabi-sabi abraza la imperfección en la naturaleza. Lo incorrecto, lo que no es perfecto. ¿Qué es esto? Si ustedes las han visto, han visto una madera con una madera de un tronco gordo, hermoso y definitivamente no está derechito, está chuequito. O hay, ya sé, las vajillas. Hay unas vajillas preciosas que están hechas por artesanos y no están perfectamente circulares porque la naturaleza no es perfecta. La naturaleza en su perfección es preciosa y perfecta, pero definitivamente no es totalmente 90 grados, todo derechito, no. Y aquí este estilo se abraza con colores terrosos, oscuros y todo lo natural entra aquí. Totalmente el estilo orgánico lo metemos en este estilo. ¿Cuáles son los beneficios del estilo Japandi? Bueno, si se fijaron, al combinar estos dos estilos, sale el estilo Japandi. ¿Qué es el beneficio? Que llegues a tu casa y veas que has creado un espacio totalmente relajante, con colores suaves, sereno. Y acuérdate que lo tienes que lograr porque al mismo tiempo logras que sea ligero y refrescante. Chécate tu logro, ve que lograste combinar dos estilos preciosos que te dejaron totalmente enamorada. ¿Para quién es? Si eres una persona que le gustan los colores claros, suaves y llenos de luz, este es tu estilo. Si amas los colores así fuertes, llenos de vida y de vibra y de así luminosidad, este no es tu estilo. A estas personas que les gusta que se sienten identificadas con este estilo, es clave. Les tienen que encantar los muebles súper sencillos, con colores naturales claros. Son muebles que realmente los dueños de esas casas generalmente se inspiran en figuras geométricas o de su propia inspiración. Aquí viene perfecto el menos es más. A estas personas les gustan pocas cosas y lo que tiene que sea realmente funcional. Bueno, ya aprendieron qué es el estilo Japandi. Todo de lo que es. Ahora, ¿cómo lo van a aplicar en su casa? Bien fácil. Les voy a dar unas claves para que lo puedan hacer ustedes solitos en su casa. Chequen el dato más importante de este estilo. Lo simple es la clave. Se usan súper simples todos los muebles, todos los accesorios, todo es simple, lineal, muy minimalista y muy moderno. Miren, les quiero mostrar unos muebles preciosos del estilo Japandi. Si se fijan, son de colores muy, muy claros. Así se fijan en la madera natural, lineal. Cómo se ve lo armonioso, aunque es realmente muy luminoso este estilo, se ve lo cálido y lo realmente lo que te relaja, lo que te refresca y lo que te hace sentir totalmente en un spa. Chequen, pero chequen muy bien el dato. La paleta de colores de este estilo es clarito. Totalmente los terrosos, los beige, los cafés, son muy bonitos. Miren, les voy a dar un tip. Son como capitas. Tú vas creando totalmente un estilo sereno monocromático con la misma gama de tonos claros, suaves, sencillos y simples. La base de estos tonos es totalmente el estilo escandinavo. ¿Qué creen? Sí tiene colores de acento, pero son apagados y muteados. Recuerden, el propósito de este estilo es que crees un espacio relajante. Puedes meter hasta rojos, naranjas, verdes, amarillos. Claro que los puedes incorporar sin quitar el estilo Japandi. Una clave básica es que sean tonos terrosos, rojo terroso, naranja terroso, verde. Todos tienen que ser del lado de los terrosos para que sean suaves, aunque estén llenos de color y de vida, que sean suavecitos. Les voy a decir por qué no puedes meter un color energizante. Porque la palabra lo dice. Si tú quieres un estilo Japandi, el estilo Japandi es relajante. Y si metes un color que te llene de energía, pues entonces ya no va a ser estilo Japandi. Acuérdense que tú en este estilo usa lo que quieras, lo que te convenga a tu espacio y a tu hogar y lo que tú quieras, lo que dé tu personalidad. Yo nomás les estoy dando las claves para lograrlo. ¿Qué materiales debes de usar? Como yute, ratán, lino, piedra. Es muy importante la madera y de colores naturales, no los oscuros, los claros. Si tú te aprendes esto, es como una manera de ser y de pensar lo que es el guabi-sabi. Es el broche de oro del estilo Japandi. El que no esté todo tan perfecto es algo tan hermoso y de verdad, si ven la naturaleza, se van a enamorar. Y los accesorios, tienes que estar enamorada de cada cosa que pones. No tiene que ser totalmente perfecto. Generalmente son artesanías, son cosas hechas a mano. Y si se fijan las cosas que uno hace con las manos, no son totalmente perfectas. Tienen sus imperfecciones, pero eso lo hace tuyo y hermoso. La clave de estos accesorios es la calidad, no la cantidad. Acuérdate la frase que aquí queda muy bien. Menos es más. Bueno, ustedes me han preguntado muchísimo y les quiero decir dónde. Me han preguntado dónde ven fotos de mis trabajos. Voy a poner aquí la cuenta. También me han preguntado que dónde está más de yo como interiorista, como mujer, cómo trabajo con mi equipo. Todo está mi otra cuenta en Instagram. Los que me quieran seguir, encantados, aquí estamos. Cualquier duda, sugerencia, comentario, ya saben, pónganmelo. Yo trato de resolverlo, de contestarles. Y si no hago otro video, el chiste es que todos me digan qué quieren, qué opinan. Y nosotros estamos más cerquita de ustedes cada vez. Muchísimas gracias por compartirlo. Acuérdense de suscribirse. Aquí estamos. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.